¿Qué es el Ecuador? Que Ecuador tiene mucho desequilibrio, que Ecuador tiene coraje, valentía, que domina mucho a los rivales, ya sea en el llano o en la altura, jugando en casa, y que está para mí empezando a marcar una tendencia fuera de casa. Lo mostró con Brasil y con Uruguay que va a intentar plantar bandera y jugar de igual. El once contra Bolivia tendría Galíndez en la portería, Ordóñez la sorpresa por derecha, Pacho hincapié a los defensores, Vite buena noticia y Franco medio centro, Sustupiñán y por la derecha Minda. En ataque, Plata, Yeboa y Ener rotarán seguramente en el ataque y esta es una muy buena alineación para nuestro gusto. Una delantera y un equipo ofensivo para enfrentar a la selección de Bolivia en la ciudad de Guayaquil. Suerte para el equipo ecuatoriano y ojalá se puedan conseguir los tres puntos que son necesarios. El Liverpool quiere blindar a Luis Díaz por su gran momento actual. Todo depende de las negociaciones que también se realicen con el defensor Conaté, el cual también tendría una mejoría contractual y llegar a un mutuo acuerdo para mejorar a ambos. ¿Se llena o no el estadio para apoyar a la selección ecuatoriana en Guayaquil? Todo apunta a que no. Y entonces el hincha guayaquileño es un mal hincha que no respalda a la selección y no creo que tenga que ver con eso. ¿Por dónde pasaría el tema entonces? Por la difícil circunstancia que está atravesando el Ecuador. Los problemas económicos, sociales de seguridad, económicos, la crisis por la parte eléctrica, incluso por el agua potable. Entonces, hoy la gente no tiene los recursos y probablemente ni siquiera la emoción de estar en un estadio apoyando a un equipo a la selección. Sin embargo, estoy seguro que hay muchos hinchas que a pesar de las dificultades van a estar apoyando al equipo ecuatoriano. Quienes estén allí nos representan a todos para apoyar en esta gesta de la selección ecuatoriana que pretende sumar tres puntos que lo mantengan en zona de clasificación. El hincha guayaquileño es un muy buen hincha del fútbol y también de la selección, lo que pasa es que hoy no tiene plata. Y ustedes, ¿qué piensan de nuestro noticiero? Nos escriben y los leemos. Abrazo.